Cuidado con la cámara. No le van a botar más cámara. Háろ ya ha visto, ha visto, ha visto. Ok, ok, ok. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado con la cámara. ¡No le debe! ¡No me liben! 야 en el de sergos. Yo le he力é, no voy afurgar. Esto chao compito y su propio amigo se nuve. ah 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 ¡Gol! 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 Hola, ¿quién está? ¿Quién está? A ver, ¿quién está? Me trajo que luego un poquito porque el olimponte que está haciendo me dejaron en el tiempo, pero que yo ni las animales que ellos Bueno, aquí están pegando puesta de ellos ¡Gol! ¡Guayes! ¡Vaycol! ¡Gol! 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 ah en el corazón de sí, a través de mí me lo puedo y me sabe que es un bebé porque un títero de mi amor ¡Vaya a ser! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué vas a dar una bocua para ganar? ¡Ahí es el día de hoy! ¡Han querido por su cabaño hasta se ponen listas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muchas gracias por la portería! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! 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 Así, vino en la presentación de la Comunidad de Estadual, Caterin Martínez. Trae de enero. Trae completamente de enero, bastante elegante la chica de moda de su noche. Representando a la Comunidad de Estadual, regalémosle palmas. ¡Gracias! 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 Si la gente que viene de la representación de toda la Comunidad de Estadual, la Comunidad de Estadual, nos sirve un poquito de algo de lo que hay en él, y ha tenido un lugar más grande. Así yo puedo cantar, haciendo su pasarela esta noche, y lo que es un año de entrada un año de noche con su alma con su alma y con su nombre hace voces también para la cámara para nuestros periodistas que en silla les digo que son periodistas porque les van a estar teniendo las cosas también a la 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 ¡Gracias! 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 ¡Déngale palmas a la chica! ¡Gracias! ¡Un cuantísimo abrazo! ¡Déngale abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Ajá, Abri! Felicitaciones ayer a la cumpleaños de la señora Ligénica, a la segunda parte de la invitación de la invitación de la invitación de la invitación de la invitación. Gracias por ver el video. ¡Wow! lo que yo quiero evitar más de poco es para cuando venga la chica se traje de noche y imagínense como se pone de noche, cuando la chica se traje de noche no dejamos cuando venga que traje de noche, se va a una puta linda entonces por favor continuemos aquí por presentación del evento a ver si podéis hacerme algo un poquito para atrás ¿verdad? por favor se me hace un miedo he visto, lo dices, he visto en otras comunidades que ha pedido a paroctadas a los moderados porque mamán me cantante es animar a que venga y ven de león he visto a diabómen por asol, de veillazo que vas así que jazabara es que venga a todos y ya no como que, mangan de tuas como te venga pa que ya brinque ese de huella nunca te le cuide me lo me la cuide rin a hoy, yo me manda si que se le compro chidal Vamos a reemplazar, 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 y a la hora así tampoco se acuerde. ¡Suscríbete! 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 ¡A la direcoteca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rico! ¡Sueva! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sueva, sueva, sueva, sueva! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Sueva, sueva, 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 sueva! ¡Sueva, sueva, sueva, sueva! ¡Ay! 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 ¡Mayor, primero! ¡Hay un lío, hay un lío! ¡Hay un lío! ¡Por favor de Van en San Vicente! ¡Eh, mañana, paño 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 paño! ¡Eh, mayo, paño paño, paño 85! ¡Eh, mañana, paño 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 65! ¡Suscríbete! 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 El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. El aplauso del público para la morgaripuna, por favor. Gracias por ver el video.